super autos del lujo algunos valorados en millones de dólares las supermodelos más cotizadas del mundo las mejores discotecas vip del planeta y hoy vas a conocer sus carros deportivos más costosos así que atentos ponte muy cómodo y a disfrutar del vídeo que ya empieza y empezamos este top con slatan ibrahimovic el siempre polémico jugador sueco que le encantan los coches deportivos y las cosas de primera calidad es la tan se da el lujo de poseer un hermoso ferrari monza sp2 valorado en 1.5 millones de dólares un lujazo el que se da el sueco y en el puesto número 4 nos encontramos al futuro balón de oro karim benzema que también se da sus lujos y en coches es muy exigente karim posee un hermoso bugatti bayron esta máquina puede llegar a costar más de un millón 800 mil euros y es uno de los carros mimados de karim benzema y en el puesto número 3 tenemos al brasileño neymar júnior que con su tremenda habilidad ha forjado un camino de éxito en europa aunque muchos lo critican de ser un llorón nadie puede negar el tremendo talento que tiene uno de los autos más valiosos del brasileño es un macerati c12 esta belleza que escogíamos en los videojuegos no sé si muchos lo recuerdan como por ejemplo en gran turismo valorado en más de 2 millones de dólares y en el puesto número 2 aparece cristiano ronaldo el mayor goleador en la historia del fútbol ya punta de goles se hizo conocer del mundo y por supuesto tiene un coche hermoso cristiano es dueño de un hermoso bugatti 110 un auto que se dio como premio luego de ganar la serie a que puede llegar a costar más de 8 millones de dólares puesto número 1 para lionel messi el astro argentino sacudió al mundo en el 2016 con una noticia y es que se decía que messi había comprado el auto más caro del mundo y además que se lo había ganado en una subasta a cristiano ronaldo messi negó esto pero muchos dicen que messi sólo quería guardarlo en secreto el carro es este ferrari 335 una versión clásica de ferrari que fue vendida en más de 35 millones de dólares y ustedes que creen será que si lo compró leonel messi y hemos llegado al final de este vídeo y para usted que llegó a esta parte le deseo que ojalá algún día pueda pasear en su coche deportivo un abrazo